¡Muy bien, chavales! Es Carmelo y estamos en Rainbow Siege Hoy vamos a ver los 3 mejores atacantes, los 3 mejores defensores En resumen, los 3 mejores operadores de Rainbow Siege Aunque cabe destacar que esto es en mi opinión, ¿vale? Son los 3 mejores operadores que me parecen a mí Dicho esto, sin tiempo que perder, por supuesto, like arriba, suscríbete si no lo estás Y ahora sí que sí, vamos a por los 3 mejores atacantes actualmente que considero que son de Rainbow Siege En el número 1, obviamente, ¿cómo iba a dejar atrás a un montaña? Montaña, escudos, a día de hoy los escudos siguen totalmente rotos Son personajes muy difíciles de conterear No, caramelo, pero es que yo hago así y se hace no sé qué Y mi padre, si tuviera ruedas, sería un tractor Pero, lo he dicho, a día de hoy los escudos siguen siendo personajes u operadores muy, muy fuertes Que sí que es cierto que tienes que tener cierta habilidad con ello porque no es fácil tal y cual Perfecto, para una persona que sepa jugar con montaña, con un bleach, con escudos en general Significa tener delante, literalmente, a un operador muy, muy fuerte Lo que antiguamente era algo de, vale, contra los escudos, pégate cuerpo a cuerpo, tal, no sé qué Hoy en día no, vale, hoy en día cuerpo a cuerpo Si estás 1 vs 1 vas a estar muy muerto Si estás a larga distancia se pueden cubrir bastante bien, es bastante complicado Son bastante toca pelotas los escudos, ¿vale? Por eso, en este caso he puesto a montaña como uno de los tres mejores atacantes de Rainbow Siege Podría haber puesto perfectamente a bleach, pero prefiero tener ese escudo totalmente desplegado Para así cubrirme prácticamente al completo Que, oye, el cegar a distancias tan tan cortas Al final, cuando un escudo está muy, 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 digamos, a una corta distancia No hace falta ni cegarlo para matar a alguien, ¿vale? No sé qué, bueno, si estamos 1 vs 2, eso ya es otra cosa, pero bueno Pasamos al siguiente operador en ataque Para mi gusto, Capitao Capitao es un personaje súper infravalorado para el resto de los mortales ¿El por qué? No lo sé, la verdad, pero si os dais cuenta Prácticamente en competitivo, es decir, cuando lo juegan en Pro League Aunque, bueno, vamos a decir, cuando lo juegan en ligas profesionales Vamos a decirlo así, ¿vale? Ya que la Pro League como tal se ha aparecido hace tiempo Capitao es un personaje muy utilizado ahí Sin embargo, luego sales de ahí y como que no está nunca, ¿vale? Lo mismo pasa mucho también con Ianna Que sí que es cierto que en competitivo se usa muchísimo Ahora, creo que se usa algo menos Pues sin embargo, para el resto de los mortales como queda un poquito igual Pues amigos, ¿por qué incluido Capitao? Pues por el hecho de que, como he dicho, está muy infravalorado Y es un personaje que te planta el solo Que puede cubrir rotaciones, puede cubrir absolutamente todo Tanto el tema del plante, tanto despejar zonas Tanto... Tiene un pedazo de armamento Tiene un pedazo de dispositivo Tiene fuegos, tiene humos Tiene para poner... Es que tiene de todo, ¿vale? Es un personaje todoterreno Para mi gusto Y esto ya es algo que es aparte Si acabas de empezar en Rainbow Six Siege Y quieres un personaje todoterreno Cógete un Capitao Porque te sirve para absolutamente todo Tienes muchísima utilidad Y puedes hacer como ya he dicho Puedes hacer absolutamente de todo Y por último El tercer y último atacante O el mejor atacante de Rainbow Six Siege Lo siento mucho Ha sido nerfeada hace poco Pero sigue siendo una locura Ash, lo siento mucho Ash, eres una maravilla El arma que tiene el R4C Es una... Es una máquina de matar, ¿vale? Lo siento mucho Su utilidad No, es que al final tiene un lanzador No sé qué Una voladura, no sé qué Amigos, hace counter a las miras Hace counter a los escudos A los escudos me refiero a escudos desplegables Hace counter a las camas de maestro Hace counter directamente a cualquier cosa estática ¿Vale? Hoy en día hay bastantes Bastantes trampas Que tienen que ser detonadas a distancias Que hasta que no te acercas No son destruidas Como por ejemplo las trampas de Melusi Ese tipo de cosas Oye, pues con las voladuras Puedes volarlas perfectamente Y sin exponerte Además, como ya he dicho Le sumas la R4C con un pedazo de arma Que encima le puedes poner ahora Las miras largas Lo siento mucho Me encuentro súper a gusto Cada vez que utilizo Ash Me siento como antiguamente Cuando me pongo a jugar ahí con la ACOG Aunque en este caso ya sabéis Que son esas miras magnificadas Utilizo la magnificada B Pero en fin, no hay mucho más que decir ¿Vale? Ash es un personaje muy No es tan todoterreno Como podría ser capitado Porque al final Ash Lo que te sirve es para romper ciertas cosas Y luego ya te vas a fraquear Es decir, te vas a matar Lo que te dé la gana No importa que mueras Digamos, también te digo Es el lado negativo de capitado Capitado es un personaje muy importante En este aspecto ¿Vale? Tiene tantísima utilidad Que tienes que tener cuidado De morir antes de usarla toda Pero bueno, es normal Igualmente, amigos 9-0 en orden Pero como ya habéis visto Montaña, Ash y Capitado Para mí, los tres mejores atacantes De esta temporada Ahora vamos a ver Los defensores Vamos a ver por los tres mejores defensores Como vuelvo a repetir Para mí De Rainbow Siege El primero de ellos Fenrir Fenrir ha sufrido un gran cambio Comparado con como estaba antes A ver, pues obviamente sí Ha sufrido un gran nerfeo Pero tengo que decir Que sigue siendo bastante útil Tienes muchísima capacidad De controlar zonas Tienes muchas trampas Encima ahora Con el nerfeo que le han pegado También le han metido otro Y es que cuando tú Activas un código En una trampa Rompen esa trampa Ese código te lo devuelven Que sí que es cierto Que la cámara Ya los blindade La rompen de primeras Sí, pero da igual Tienes unas cuantas Tienes creo que son cuatro Tienes otros dos códigos Sigue siendo Muchísima utilidad Para un solo operador Y que puedes controlar Tantísima zona Además Tienen la MP7 Un arma que sin mira Con láser Es un arma Que te hace ser muy rápido Y que encima te hace Apuntar muy rápido Y es por eso que Aunque Fenrir Fue nerfeado Sigue siendo un pedazo De operador Te ayuda a cubrir Muchísima zona Otro operador Que aparece nuevo En este plantel Es Scopus Scopus para mí Parece un pedazo De personaje Me parece un personaje Que ha llegado En esta última temporada Me parece un personaje Que te vale Absolutamente para todo Es un ancla Es un romer Es un ancla romer Es lo que te dé la gana Que sea Vale Al final puedes hacer Con él maravillas Sí que es cierto Que es un operador Scopus Que es súper complicado Es muy muy difícil De jugarlo bien Porque al final Depende uno De saber jugarlo Vale Y eso es como Pero como de saber jugarlo Con Pablo por ejemplo Cada vez que estaba jugando Pablo con Scopus Jamás ha hecho algo Que merezca la pena ¿Por qué? Porque no tiene esa mentalidad De emboscador De cazar por la espalda De decir Vale Voy a estar jugando Con este operador Fuera de punto El otro lo escondo Dentro Voy a estar ahora Venga Vale Los romers ya se han ido Para ahí Vale Voy a hacer un poquito De ruido Voy a poner a jugar Con el que está dentro Tocatocatocata El otro lo escondido por ahí Y cuando quede poco tiempo Con el que está fuera Voy directamente A donde está el enemigo Bueno Está el enemigo Lo pillo por la espalda Pego un par de tiros Me cargo a uno Vuelvo a esconderme Me teletransporto al de dentro Y si me mata al de fuera Pues oye no pasa nada Me he cagado el cargar a una persona Le he hecho perder tiempo Y es como Es un personaje muy emboscador Es para tener mucha ¿Cómo decirlo? Mucha astucia en ese aspecto Y obviamente mucha sangre fría Porque tienes que saber Cuando y donde Teletransportarte ¿Vale? O transferirte de uno a otro Por eso lo siento mucho Pero Scopus Va dentro 100% De este top 3 Mejores defensores De Rainbow Siege Y el último operador Va a sonar muy muy raro Este último operador Que voy a decir Pero Echo Echo me parece un operador Súper infravalorado Que prácticamente No se ve prácticamente En ningún mapa En ninguna partida No se ve prácticamente Elegido casi nunca Y al final Hay que pensar una cosa Gente Estamos en una época En una era De época de escudos Los escudos Son el meta Los escudos Son los operadores más fuertes Casi siempre va a haber un escudo En cada partida ¿Por qué no elegir Un operador en defensa Que haga conters A todo este tipo de cosas? Es decir ¿Por qué no coger un Echo Que su chocáis Al meter stuns Donde te dé la gana Y cuando tú quieras Y las veces que quieras Mete un stun en un escudo Y le quita el escudo Y mata a la persona Que está detrás del escudo? Me refiero ¿Por qué la gente No ha pensado en eso? Además Tiene miras largas Además Su arma no tiene Absolutamente nada De retroceso Es una MP5 SD Está silenciada Ya de por sí No van a saber jamás De dónde les dispara Por lo dicho Está silenciada Aparte de dispositivos Está bastante bien Puedes ponerle Lo que te dé la gana Tiene una secundaria Bastante buena Es un ancla Sí es un personaje Que está para estar En punto Para ser jugado En punto Pero ¿Y qué? Tiene dos drones Los puedes poner Donde te dé la gana No hace falta Que los coloques Como tal en el techo Los puedes situar Encima de muebles Encima de objetos Para que simplemente Pues estén ahí De vigía De escuchas Y cuando se está Acercando el enemigo Saltas Los pegas al techo Empiezas a pegar el stun O los mueves de ahí Simplemente ya está ¿Vale? Que sí que es cierto Son solamente tres operadores Digo voy a poner tres Pero si hubiera puesto Cuatro operadores Hubiera dicho Obviamente Docaevi ¿Vale? Porque es un personaje Súper toca pelotas Aunque lo hayan hecho Ese nerfeo Pero bueno Gente simplemente esto ¿Vale? Quería deciros que Estos son mis seis mejores operadores Como tal Los tres mejores en ataque Y los tres mejores en defensa Obviamente dejadme en los comentarios Cuáles son los vuestros Porque aquí cada uno Es como los culos Cada uno tiene uno ¿Vale? Así que si me los queréis comentar Pues obviamente diréis Pues mira También me hubiera gustado mucho Esta elección O si tal O si no sé qué Pero bueno mi gente Sin más Un placer Un buen deseo Y tenemos el siguiente videíto Con más de mejor Adiós Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo